¡Hola gente! ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la Bicicleteada de Lima. Hemos llegado súper temprano, súper temprano, porque veo que los ciclistas recién están llegando y bueno, es sábado, último fin de semana antes de Navidad. O sea, hoy estamos sábado 18, si no me equivoco. Ya para el próximo viernes, prácticamente 24 de la noche y es Navidad. Entonces todo el mundo está que corre como loco, compras, reuniones, un montón de cosas. Entonces, estamos esperando y yo creo que vamos a esperar buen tiempo antes de salir, porque de verdad hay muy poca gente y es que hay poca gente por eso. O sea, hay mucho tránsito, hay bastante tráfico para llegar y aquí está el punto en donde se deja el donativo y ahorita tengo también el regalito que voy a dejar. Para esta Bicicleteada también es la misma ocasión que la anterior. Y acá está el punto de partida, acá están las policías ciclistas. Entonces vamos a esperar unos minutos, que yo calculo que vamos a esperar buen tiempo de verdad, antes de partir. El día de hoy estamos en la Bicicleteada de la Municipal de Lima por Navidad. En esta ocasión estamos en el Parque de las Aguas y yo ya estoy con mi traje para pasear en Navidad. Esta vez no me traje luces, pero ya decoré mi bicicleta que se los voy a mostrar. La tengo por acá, al menos le he hecho un poco de, le he puesto un poquito de guirnalda, un poquito de luces, como para ponerla algo a tono, como se dice, a tono. La verdad es que todavía hay muy poca gente, estoy a comenzar a las 6, pero ya ha pasado 15, 20 minutos y yo calculo que va a seguir esperando más tiempo porque todavía falta que llegue gente. Entonces hay muy, muy pocos ciclistas todavía para poder empezar. Sin embargo, yo calculo que esto va a empezar bien de noche gente. Uno, por las luces y por el motivo de la bicicleteada y segundo, para esperar a que lleguen todos los ciclistas porque a pesar de que la calle está cerrada, como pueden ver aquí atrás mío, todavía no hay muchos ciclistas. Hay gente también que ha trabajado el día de hoy, hay gente que está comprando el último momento para Navidad. Hoy es el último sábado antes de Navidad, así es que es bien complicado. Entre hoy y mañana va a estar todo agarrotado por el tema de las fiestas. Así es que vamos a esperar antes de que empiece. Como les mostraba, aquí está el punto de acopio para todos los regalitos. Ya están todos aquí listos, ya se están preparando. Aquí está el duende, aquí hay una mamá Manuela. Ahí está Santa. Creo que hay dos santos. Sí, hay dos santos. Hay dos santos, venga. No voy a robar cámara, a ver, a ver. Ahí está el niño, miren. Mira, le falta de habitudes. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. Ay, me encanta todo, la verdad. Está súper, súper lindo, gente. Se han organizado bien. Me da un poquito de pena porque siento que ayer en Miraflores había más gente. Y yo creo que es por todo el tema de las fiestas. Que la gente recién compra los regalos Y demás A ver, ya casi, casi Merito se están formando Así es que vamos a ir para nuestro sitio Para ya Este A avanzar con nuestras cosas Que lindo Bebé También está todo de Navidad Hola Fabián Que lindo Que lindo La barbita de Papanuel con su mascarilla La barbita de Papanuel El chico le ha traído al gordito Parece que luego de una hora y media Vamos a salir Vamos Ahora sí Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Bien Vamos a salir Vamos a salir Ok Bien Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir al ¡Papárense! 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 ¡Ay, qué lindos! Se los ven todos iluminaditos Oigan, está doblando ya Ya estamos saliendo A ver gente, demoramos cerca de una hora y media en salir Pero esto es porque están haciendo las coordinaciones de la ruta Eso quiere decir que por el tiempo que estamos Lógicamente tienen que abrir las calles, tiene que ver la policía Porque es un día común de tránsito Y peor, un día de lo querido de tránsito por las compras navideñas y demás ¡Cuidado! A ver, tuvimos que entrar por la ciclovia de Salaberry Como ruta de salida Y... Pienso que eso está mal La verdad, miren este ¡Ay! Estos se desvasaron Se pasó Coca-Cola Aquí en el Royal Plaza porque está preciosa su decoración Toda la esquina es decoración de Coca-Cola Todo es decoración de Coca-Cola Bueno Lo que les decía, aquí Ahora que estamos aquí Ya en la ciclovia de Salaberry Siento que está complicado Porque ayer hicimos exactamente La misma bicicleteada con poca gente En pura pista Entonces sí se podía Lo que pasa es que hoy día, como ven Hoy día es fin de semana Ya les digo, fin de semana Último día de compras para muchos Hay gente que recién hoy día tiene plata Entonces es complicado Ven, para los dos lados Tanto ella como vuelta La pista está colapsando Las pistas se están colapsando Entonces yo calculo que es por esta razón De que la bicicleteada pues ha tenido que salir por Por la ciclovía Haciéndolo un poco más lento y pesado Pero no imposible, ¿no? Vean qué lindo Ay, está muy lindo esta parte de acá Porque está todo iluminadito Bien decoradito acá Los árboles Está bien, bien bonito esto Bueno, vamos un poco más tranquilos De hecho se pasa También vamos más seguros Solamente que nos toque ir más despacio Mucho más despacio Pero después de eso No, no hay otra complicación Y es por eso, o sea Ahorito por ejemplo Estos que están doblando hacia un lado No dejan pasar a los de atrás Que quieren pasar de frente Hoy día, al menos Desde ayer Desde ayer ya los tránsitos El tránsito está así Por acá, por Lima Y es por eso Es por eso Entonces de acá Vamos ya al Parque de la Pera En San Isidro Esto es Jesús María Y no, honey Y a veces, imagínate O sea, aparte de eso Que se chocan con nosotros Y, oh, como les decía Si me siguen en mi Instagram Ya les había advertido En estos días, gente Ay, va a tocar Que armarse mucho de valor Y tener extrema empatía Con los autos Porque a pesar de que tengan Sus super autos Pagándose en cuotas Con una cuota de mantenimiento Carísima Gastando gasolina todos los días Perdiendo el tiempo De sus vidas ahí Parados Este, no lleva más tiempo Entonces Hay que tener mucho empatía Porque a nosotros No nos pasa esto Como ciclistas Pero Este Si van a pasarse La luz roja No van a pensar Las dos veces Se la van a pasar Así que tengan mucho cuidado Con eso Ahí está Ya lo cerro ya Thank you La polis La polis Vamos, gente Ya Ahí está Cerraditos Voy a entrar directamente Al parque de la pera En realidad este Es el parque de la pera Este chico tiene Toda la música Navideña No van a pasar Lashing through the snow In one horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits cry What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight Oh, what jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle bells Ya, acá doblamos Oh, la concha Va a estar ahí Oh, la concha Por fin, por fin Ay, qué estresante De verdad Estar ahí pega Por un rato Qué estresante Ay, qué fuerte Bueno Por lo pronto Ya estamos de regreso Ahí ya se fue Bastante lento Pero fue súper cortita Ahorita ya estamos de regreso Y ya Peleando con el auto Ya con eso solo Miren a Santa Ya con eso solo Nos queda entrar Nuevamente para El parque de las aguas Y listo Ah, no De acá entramos Que a Arequipa Claro De acá entramos a Arequipa O deberíamos Creo No estoy segura No, ya ven que entramos de frente No, ya ven que entramos de frente No, ya ven que entramos de frente Ay, la moto está de Dejen pasar al pollo Dejen pasar al pollo Ah, no, ya ven que entramos de frente hay mucha gente, esta es otra puerta ese timbre particularmente me hace acordar cuando tenía una cuando mis amigas tenían bicicletas pero cuando yo tenía 5 años son timbres antes ahí vamos ay me muero por un algodón dulce ya está, ahí llega Santa ahí llega Santa gente ya vamos llegando ya nos falta nada menos de menos de cuadras ya mira Santa delante me mata me mata Santa equipo otra vez honey, otra vez vamos a ver no, pete que la flaca se para en serio y me caga mira ya está, listo el otro es el Chico Prismas, claro que sí ay que wea, vamos a entrar literal vamos a entrar al parque es que si se dieron cuenta no salimos del parque ay que onda quiero mis picarones quiero comprar picarones fuera bromas acá andan conmigo, pero aún está muy rica ya ya está ya está ay miren que lindo ahí estamos, ahí estamos ay un grandecito por atrás no había visto parece que vamos a hacer un espacio ay no puedo creer que entramos gente ay me muero yo hace años luz luz, luz que no entra aquí ¿por qué? va a ver ¿por qué? ¿estó para saber por qué? ok, nos han dado el permiso de colocar la bicicleta por allá y una y se fue o no ¿qué será? ¿se borró el licor? gracias gracias ¡súlme! si esto me salta el copyright estamos muertos y bueno gente ya terminamos la bicicleteada como pudieron ver el evento final que ha organizado Ciclo Lima es un concierto de rock totalmente en un campo abierto para los participantes que han estado en la bicicleteada para lo cual me pareció una sorpresa muy bonita sobre todo que sea en un campo abierto por todos estos temas de régimen sanitario y demás para no tener ningún tema de estar todos apretados o pegados como han visto en las imágenes todo ha sido campo abierto la música ha estado muy bien pero como siempre yo ya me estoy retirando no me puedo quedar muy tarde porque ya se está haciendo tarde y este no quisiera demorarme mucho más que nada por la zona entonces gracias por ver el video espero que les haya gustado espero que pasen una muy 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 bonita navidad este video se está lanzando antes de navidad así es que espero que pasen una bella navidad que coman rico y recuerden que lo más importante es que estemos juntos que siempre perdone el amor y la unión en la familia así es que gracias por ver el video te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas mi segundo canal especial para gamers te lo dejo en la descripción para que te pases por ahí también recuerdo que hacemos streaming así es que por ahí también podemos conversar que tengo una tienda virtual en la página web que es femina.com para que veas artículos de la marca femina y artículos para toda la comunidad ciclista como siempre así es que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!